A la izquierda me abrió, y aprendando disparo en su peso, dijo que la mente No me abriga sin niño, querido, que no sufrí Era mi madre, mi querida madre, que pensaba cuando no había nadie Y a mi viejita no pude olvidarla, porque se que suje un local Y a mi viejita no pude olvidarla, pero Dios con su santa presencia le ha dado un consejo Pues me ha dado la fe y se encuentra sin tu presencia Y yo sé que mi madre, mi querida, se encuentra en el cielo Y yo sé que algún día le perdonaba un pedido Era mi madre, mi querida madre, que pensaba cuando no había nadie Pero yo lo amplia a nadie, y a mi viejita No pude olvidarla, y que se que suantly a tu cariño me siento en ti Porque se que suünü a tu cariño me siento en ti Porque sé que su piel no está bien, y me desprestí, Señor que ya salí, me aconseguí, me aconseguí, me aconseguí, me aconseguí, me aconseguí, me aconseguí, me aconseguí. Y me aconseguí, me aconseguí, me aconseguí.